Todos somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, cabrón, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ya no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ya no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ya no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ya no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ya no me suerte, tengo el tiempo de alucinar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!